Momento para hablar del tiempo en nuestro país, Froilán, y precisamente los pronósticos siguen dando noticias similares cada día vinculadas con las altas temperaturas. Efectivamente, se me ha producido toda una lluvia de récords de altas temperaturas, no exactamente todo el agua que necesitamos, pero le preguntamos a la doctora Miriam Teresita, ¿cuáles han sido estos récords más notables de las últimas horas? Buenas noches, doctora. Buenas noches, Froilán, y también a la teleaudiencia. Bueno, efectivamente, hoy tenemos dos récords en la provincia de Villaclara. El primero fue en Santo Domingo con 37.5 grados Celsius y también en Yabú, en Santa Clara, Villaclara, con 36.7. Los récords anteriores eran de este mismo mes de agosto, o sea que se han producido récords constantes cada día. Bueno, los hemos ido informando por los medios y así, bueno, ustedes pueden ver cómo se está comportando agosto, muy parecido al mes de julio, siendo agosto el mes más caluroso del año. Las noticias de las altas temperaturas siempre son inquietantes, doctora. Deme una buena noticia, en cambio, ¿qué pudiéramos esperar para la segunda quincena de agosto? ¿Algo positivo? Bueno, creo, Froilán, no poder complacerlo porque el Centro Nacional del Clima ha pronosticado, del Instituto de Meteorología de Cuba, ha pronosticado para este mes de agosto que las temperaturas estarán muy por encima de la media histórica. O sea, va a comportarse muy altas las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas, y la precipitación va a estar cercana a la norma. O sea, que va a ser lluvia propia de este mes de agosto que por eso va a propiciar también este ascenso de las temperaturas porque, bueno, como podemos observar hoy, prácticamente hemos tenido hoy poca nubosidad. Ha disminuido la lluvia y precisamente, bueno, también se reportan por eso estos récords, pudieran haber otros que pudieran reportarse ya en los próximos días. Me quedo con la buena noticia de que pudieran ocurrir precipitaciones. La deja usted entonces con las duras noticias de las altas temperaturas para las próximas horas. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente podemos apreciar en las imágenes de satélite cómo hoy ha disminuido la lluvia a lo largo de todo nuestro país en correspondencia con la influencia anticiclónica. Y para mañana se va a incrementar algo la probabilidad de lluvias en la parte oriental debido a una onda tropical que estará transitando por los mares al sur del oriente del país. También se puede apreciar una baja superior que incentiva los procesos de precipitación, pero se encuentra muy por debajo de nuestro país, que solo ha tenido aislada actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, como se puede apreciar en una imagen más ampliada aquí en el oriente, en el sur oriental. Pero ha ocurrido principalmente hacia la provincia de Pinar del Río algunos chubascos y tormentas eléctricas. Por eso se pronostica para mañana un amanecer con cielos parcialmente nublados en la región oriental y estará con poca nubosidad en las regiones occidental y central. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y estará mayormente nublado en el oriente del país con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que serán más aislados en el occidente y centro y ocurrirán hacia zonas del interior y sur. Y en cuanto a las temperaturas mínimas, en esta próxima madrugada tendrán valores de 23 y hasta 26 grados Celsius, pueden ser superiores en localidades costeras, pueden llegar a 27, 28 grados, mientras que en la tarde las temperaturas ascenderán con rapidez, estarán entre 33 y 36 grados Celsius y pueden ser superiores en algunas localidades del interior. Los vientos serán variables débiles y por la tarde soplarán del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, que bueno, en realidad puede haber brisas en la costa sur. En los próximos tres días, observen cómo se pronostican algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas debido al paso de las ondas tropicales. Y también tendremos el paso de las bajas superiores que incentivan los procesos de precipitación y las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación, máximas de 34 y hasta 35 grados Celsius. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana.